¡Hola! Yo soy Farca Basos, pero si no habéis visto ninguno de mis videos, hoy estoy muy emocionada porque nos salimos de la casa, fuimos de compras, fuimos al famoso Julio Regalado, a ver si es cierto que estaba tan regalado, y pues fuimos a ver qué podíamos comprar, solo llevábamos de presupuesto 300 pechereques y con eso se suponía que teníamos que comprar varios productos de cuidado de la piel o cremas, y fuimos a ver qué conseguíamos. Vamos a ver qué tal nos fue. Hoy venimos al famosísimo Julio Regalado, vamos a ver si es cierto que todo está tan regalado como dicen, al parecer están al 3x2 toda la sección de cremas, tratamientos faciales, desodorantes y demás, entonces vamos a ver qué podemos conseguir con solo la módica cantidad de 300 pechereques. Pues realmente no hay muchas opciones para comprar, la verdad, ya se está agotando esto, pero sí hay de marca Palmer, es este de estrías, me gusta mucho, a lo mejor me la llevo. También las de Mom2Mom, son buenas, Cicatricura, este bálsamo es bueno también para las estrías, hidrata súper bien, vamos a ver acá qué más hay. Acá tenemos las cremas de cuerpo que también están al 3x2, tenemos Lubridem, de Nibia, ya se están acabando. Esta me gusta mucho, también esta de rosa me gusta, pero la verdad es que todo se está acabando. Yo creo que a lo mejor en otro supermercado habría más cosas, pero aquí la verdad es que no, no hay muchas opciones. A lo mejor me llevo este para probarlo, la verdad nunca lo he probado, pero sí, realmente no, no hay tantas opciones la verdad. De cremas, pues están las de siempre, Nibia, Pons, hay más de Nibia, de Pons, desmaquillantes, y desmaquillante. Hay mascarillas, estas de Fruity Hydra Fresh, hay cremitas, limpiadores. Esta cremita de Pons es muy buena, yo creo que sí me voy a llevar una de estas, sin agua micelar, a lo mejor también me voy a llevar. Toallitas desmaquillantes de Vioré, desmaquillantes de Yuya, el jaboncito, limpiador de Yuya, la verdad es que sí me gusta mucho, a lo mejor me llevo una. Oh, estas toallitas de Pons son muy buenas, yo creo que sí me voy a llevar una de estas. Un exfoliante de Cuercer Viores, me gusta mucho, yo creo que sí me voy a llevar una de estas. Y ya volvimos de las compras. Les voy a enseñar qué fue lo que compramos con solo 300 pesos, y les voy a platicar si ya los he usado, cómo me ha ido con estos productos, por qué los volvimos a comprar. El primer producto que conseguimos muy económico para nuestro cuidado de la piel es esta cremita de aquí, este gel hidratante de Pons, a mí me encanta, la verdad, me encanta. Yo que soy de piel grasa, sufro mucho porque las cremas tradicionales a mí sí me hacen como muy sticky en la piel, siendo que son muy pesadas y que me siento incómoda durante el día. A mí desde que salieron toda la gama de geles hidratantes, la verdad es que yo los amé, me encantaron. Mi favorito, la verdad, es el de Hydro Boost de Neutrogena, ese es mi gel hidratante favorito ever, o sea, se me termina, yo compro otro, se me termina, compro otro. Me fascina. Pero pues ese no lo encontramos ahorita en la farmacia y ese es un poquito más costoso. Conseguimos este gel de Pons, de la línea Pons Hydra Active, ya lo he probado antes, la verdad, es que me gusta mucho, la consistencia se me hace como muy muy padre. Es un gel hidratante y la verdad es que se absorbe súper súper rápido en nuestra piel, eso a mí me encanta, además tiene un aroma muy rico. La Hydro Boost de Neutrogena huele mucho menos, la cantidad, el porcentaje de perfume es mucho más bajito, por eso se las recomiendo más para pieles sensibles. Pero si tu piel no es tan sensible, te recomendaría mucho que utilizar este primero para que cales los geles hidratantes y que veas qué tal te va. También hay otra gama de Pons, que son las de Fruity, las de frutitas, Fruity Hydro Fresh. Esa es la verdad, también me han gustado mucho, yo probé la de naranja y la de aloe vera, mi favorita es la de aloe vera porque yo soy súper fanática de todo lo que tiene aloe vera y me encantó. Tiene mucho menos perfume que esta y la consistencia es muy muy parecida. Sin embargo, a mí creo que me ha ido mejor con este gelecito de Pons, no sé si es porque yo le tengo mucho amor y mucho, mucho love en mi corazón a la Hydro Boost de Neutrogena y esta me recuerda. De hecho, creo que la Hydro Boost tuvo como súper súper éxito en el mercado y fue lo que le abrió camino a este gelecito de Pons. Después ya sacaron toda la gama de las frutitas, que esa gama de frutitas tiene limpiadores, tiene mascarillas hidratantes y tiene los gelecitos hidratantes que son muy parecidos a este. Sin embargo, a mí me gusta mucho más la consistencia de este y me gusta más cómo me deja la piel. Este es como un acabado medio velvet, no sé, me gusta mucho cómo la deja porque además se absorbe súper rápido en la piel y para mí que tengo la piel muy grasosa, se absorbe súper rápido y no me deja para nada una consistencia pesada. Yo amo todos los gels hidratantes y este pues lo compramos porque está a súper buen precio y es un muy buen producto, yo se los recomiendo muchísimo. El segundo producto que conseguimos con nuestro presupuesto tan reducido que tenemos es esta cremita que también es de Pons, es la crema S de Pons, pero esta es el beneficio que tiene un SPF de 30. Además tiene doble acción antioxidante, tiene vitamina E, tiene vitamina C y es muy muy hidratante, la verdad es que la consistencia es muy hidratante. A mí esta crema me gusta mucho utilizarla para manos o para cuellito, esta es mucho más pesada, su consistencia es mucho más pesada, por eso para una piel grasa o una piel mixta no se las recomiendo mucho para la cara porque te va a dejar esa consistencia medio oleosa, medio sticky, que vas a estar a lo mejor un poquito incómoda. Si eres de piel seca, yo la verdad es que sí te recomiendo que compres esta cremita para que sea tu vaso de hidratación y humectación en tu rutina de skin care de día, porque claramente pues tiene un SPF de 30 pero no va a tener tanto porque es una crema hidratante, entonces yo te recomendaría que esta la usaras antes de ponerte tu protector solar si eres de piel seca. Pero si eres de piel grasa, te recomiendo mucho, mucho esta crema, me gusta para ponérmela en el cuello, en las manos y en el pecho. Si este yo la he usado para esto, la verdad es que para el rostro no me gusta mucho, pero por ejemplo mi mamá que es de piel seca utiliza esta para el día y le ha gustado mucho, además tiene un aroma súper súper rico. Sí, huele muy rico, la verdad es que a mí me encanta esta como huele. La crema de CD Pons pues ya tiene historia, ya es patrimonio del reino de las cremas, nuestras mamás la usaban, nuestras abuelitas la usaban y todas es como que uff, la crema de CD Pons es como full love en su cora, entonces es muy buena. Después de eso pues fuimos a ver qué más podíamos conseguir, porque como les mencioné, la promoción es del 3x2, entonces ya llevábamos estos productos y con eso todavía teníamos presupuesto para comprar otro más. Entonces encontré, no saben, no saben, o sea, de verdad yo amo, es una de mis marcas favoritas de la vida, Palmer's. La marca Palmer's para mí es uff, no tiene ni una bendita idea de cómo me ha ayudado la crema de estrias a desvanecerme las pocas que tengo, la verdad no tengo muchas, pero las pocas estrias que tengo me ha ido a desvanecérmelas como no tienen una idea, mis piernas son otras, mis glúteos son otros, no tienen una bendita idea de cómo me ha ayudado. Yo me imagino que a las que están en su proceso de embarazo, si se embarran y se bañan en esa crema, yo creo que de verdad no les voy a dejar ni una sola estría, pero vamos a hablar de eso en un siguiente video, cuando les diga las mejores cremas para eliminar estrias y cómo me ha ido con cada una. Pero ahora conseguimos este aceitito de Palmer's que a mí me encanta, es el último paso para mi rutina diaria de skincare de noche, la verdad me fascina y me ayuda a sellar esa hidratación que ya le apliqué a mi rostro, me ayuda a que quede ya todo perfectamente en la noche para irme a dormir, me encanta, me encanta. Este aceitito tiene retinol que te ayuda con las manchas oscuras producidas por el sol o por alguna imperfección que se te hizo en la piel y te dejó una marquita, te ayuda a eliminar líneas finas de expresión, te ayuda a eliminar arrugas, es muy bueno para eso, te ayuda con las manchas oscuras, te ayuda con el tono desigual de tu piel. Después de aplicar mi crema en la noche para hidratar o para humectar, coloco tres gotitas de este aceitito en la palma de mi mano, hago esto y después hago ligeros toques en toda mi pielecilla, así, para sellar perfectamente la hidratación que ya le apliqué posteriormente a mi piel y me ha ido súper bien con esto, súper súper bien. Si eres de piel seca yo te recomiendo que lo uses todos los días en la noche, si eres de piel grasa puedes intentar aplicándolo todos los días, pero yo te recomendaría que lo hicieras un día sí, un día no, como es un aceite puede llegar a taparnos el poro con el exceso de sebo que tenemos en nuestra piel, puede llegar a tapar el poro y eso se puede convertir en una espinilla, en una imperfección. Entonces yo te recomendaría que lo usaras un día sí, un día no, en las noches lo vas a amar, te lo juro, lo vas a amar, es buenísimo y es de un precio súper súper accesible. Seguramente están pensando pues ya Fer hasta te pasaste el presupuesto, no, 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 recuerden que los productos están al 3x2, entonces aquí uno de estos productos ya nos lo dieron gratuito, todavía nos quedaba un poco de presupuesto para comprar otro producto, entonces anduve ahí yo buscando a ver qué otra cosilla me podía llevar y encontré esta mascarilla de Nivea, yo no he usado esta en específico, esta dice que minimiza los poros, yo no he usado esta, 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 he usado otra que es de la misma línea pero creo que esa es sumectante, no minimiza poros, dice que es sumectante, he usado esa, me ha gustado mucho, también me gusta usarla un minuto antes de bañar, la aplicas y empiezas a sentir como caliente, así como un calor en la piel, así empiezas a sentir como si se abren los poros y se empiezan como a limpiarnos, es una sensación como muy muy rica, se siente, se siente sabroso, así empiezas a limpiar, así, sientes el calor, así empiezas a sudar un poquillo, lo tallas durante un minuto y después te metes a bañar, te lo limpias con tu limpiador favorito y la verdad es que después tu piel queda muy bonita, queda súper suave, súper velvet, esa mascarilla a mí de humectación, la verdad es que me ha encantado, por eso dije vamos dándole una oportunidad a esta, a ver qué tanto varía o a ver si es muy parecida o nos va mejor, ya les contaré qué tal me fue con esta, la verdad es que esta línea de un minuto de Urban Skin de Niveal me gusta bastante, bastante, y bueno esos fueron todos los productos que pudimos conseguir con solo 300 pesos, la verdad es que fueron bastantes productos y nos fue muy muy cool en la búsqueda de nuevos, de nuevos o viejos amigos que nos ayudan con nuestra piel, lo más importante para hacer tu rutina de skincare no es tener la gama de super productos, no es tener los productos más fancies, no es tener todo de Lancome, no es tener todo de Dior, o sea, no, la verdad lo más importante es conocer qué tipo de piel eres, es ver reseñas, a mí me preguntan mis amigas y yo les digo es que lea reseñas, yo sé que tu piel es seca, yo sé que tu piel es mixta, busca reseñas en los productos, busca personas que tengan tu mismo tipo de piel y de ahí ya puedes crear tu propia rutina, porque yo te puedo dar consejos, te puedo decir este producto a mí me fue súper bien y a lo mejor a ti no te va tan bien con ese producto, entonces lo más importante es que tú sepas qué tipo de piel tienes y en base a eso apliques todos los productos en tu rutina, si no sabes qué tipo de piel eres, yo te recomendaría que fueras con un dermatólogo y que él te ayude a atacar esos puntos que tú quieres atacar en tu piel, que si tienes ya varias líneas de expresión que te ayude a atacar esas partes, que si tienes un acné que te diga qué productos necesita tu piel, que si lo que tú quieres es disminuir tu cantidad de sebo, que también te diga qué productos puedes utilizar para que te vaya bien, recuerda que lo más importante son sólo cuatro pasos básicos, cuatro pasos básicos para tu rutina de cuidado de la piel, lo más importante es limpiar, tonificar, hidratar y proteger, esos cuatro pasos son los más importantes que debes de aplicar en tu rutina de skin care, si dominas esos cuatro pasos con tu tipo de piel, ya la tienes de gane, ya con eso estás del otro lado, que en base a eso investigues, que en base a eso conozcas tu tipo de piel, que en base a eso pruebes nuevos productos, esos serían los consejos que yo te quiero dar desde el fondo de mi corazón, si tienes algún comentario lleno de love, déjamelo aquí abajo, no olvides darle manita arriba si te gustó este video, y darle click a la campanita para suscribirte a mi canal y que te llegue la notificación de cada nuevo video, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales si quieren ver más consejos de skin care, de outfits, de lifestyle, de maquillaje, síganme en todas mis redes sociales, tengo instagram, tengo facebook, tiktok y tengo twitter, se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción, y nos vemos en el próximo video, besitos, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!